El hijo de Pati Chapoy no quiere saber nada de su madre por miedo a que ella lo destine al fracaso total Entérate de qué se trata este cuento el día de hoy en tu espacio favorito Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo Pero todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo El día de hoy vamos a tocar uno de los temas más controversiales Y por supuesto es algo que necesitamos analizar a profundidad Porque cuando se trata de la familia hay muchos cabos sueltos y por supuesto mucha tela que cortar En esta oportunidad tenemos a dos personajes que están sonando bastante en este momento Ellos son nada más y nada menos pues Pati Chapoy y su hijo Rodrigo Dávila Quien se dedica al mundo de la música y tiene una banda llamada Mutel Sin embargo hay algo bien controversial aquí Y es que este hombrecito no quiere nada que tenga que ver con su madre O algún apoyo que involucre a esta periodista Evidentemente todos conocemos la trayectoria de Pati Chapoy Esta periodista se ha dado a conocer más que por su profesionalismo Se ha dado a conocer por sus comentarios negativos y un poco tóxicos Esta mujer evidentemente pues no conoce los límites al punto de referirse a alguien Y uno de esos comentarios fue bastante reciente De hecho dos de esos comentarios fueron bastante recientes En uno hablaba de la situación que vivía Luis Miguel con respecto a su madre y la desaparición Ella dijo que ya sabía dónde estaba enterrada y que prácticamente toda la familia mentía Entonces hasta qué punto puedes llegar por conseguir rating en un programa pues que va en picada Por otro lado también tenemos el comentario que hizo acerca de la relación que había entre Belinda y Cristian Nodal Porque esto sí pues conmovió a más de uno Ya que estaría prácticamente insultando a Belinda por irse de fiesta O por irse a un retiro totalmente privado con su novio Cristian Nodal Y aquí la tachó que esta mujer estaría hasta buscando un bebé Definitivamente esto le cayó como un vaso de agua fría a más de uno Pero todos estos comentarios fueron desmentidos por la misma Belinda Quien dijo que por el momento ella no piensa tener bebés Por otro lado tenemos lo que está realmente en tendencia Y es acerca del hijo de Patti Chapoy Este hombre pues ya ha dejado muy claro que prefiere irse con la competencia de Patti Chapoy Que sería Telemundo que pedirle algún favor a su madre De hecho el día que vimos al mismísimo Rodrigo Ravila participar con su banda en uno de los proyectos Para apoyar a todos lo que ha pasado con el tema de la afección respiratoria Pues nos dejaron con la boca abierta a más de uno Ya que este proyecto producido por Televisa llamado Resistiré Pues involucraba a una serie de artistas Entre ellos teníamos a Cristian Castro, a Gloria Trevi Y por supuesto en esta oportunidad también debutó el mismísimo Rodrigo Ravila Quien es el niño mimado de Patti Chapoy Sin embargo pues Patti Chapoy no ha dicho comentario al respecto negativo o con mala vibra Ya que conocemos que cada vez que ella ve que alguien reconocido se va con la competencia No duda en desmantelar toda su vida y por supuesto dejarlo al desnudo Sin embargo con su hijo tuvo que limitarse ya que ella misma es la que le ha pagado todos los estudios Le ha dado ese talón de Aquiles para que él salga adelante y nada más y nada menos se vaya con la competencia Porque tenemos comentarios y tenemos rumores de primera mano Que Rodrigo Ravila prefiere mil veces estar en Televisa que pedirle algo a su madre Patti Chapoy Ya que esta misma mujer pues hasta le podría hundir su carrera musical Definitivamente es una situación bastante incómoda tanto para Patti Chapoy como para Rodrigo Ravila Pero nos han hecho entender pues que todo este dilema, toda esta situación Solamente se ve de esta forma en los medios de comunicación Ya que dentro de la casa pues dejan la carrera profesional de un lado Y el trabajo por supuesto afuera mientras que ellos conservan Pues ese lazo que los une entre madre e hijo ¿Ustedes qué opinan acerca de toda esta situación? Ustedes si son madres me gustaría saber si les gustaría que un hijo las excluya De toda su vida profesional y que sentirían Los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up